¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 318 y aquí nos separa vamos a hacer un paroncito de cómo vamos por la cría por cierto tenéis el cheque regalo madre 12% de descuento directo ya lo sabéis y ponerlo por aquí 12% lo pondré por aquí para que lo recordéis vamos a ver vamos a ver vamos a decir vamos a tope no vamos vamos muy bien calidad máxima estamos viendo máximo calidad mucha calidad pero vamos requeando poco a poco porque porque vamos vamos con los pichones muy lentamente decir al final de cinco quedan dos vamos bajando yo al principio recordaré estaba embuchando decidí parar de golpe porque no al principio en los primeros y se me murieron mucho ha habido un mal tiempo o este es mal tiempo cuesta mucho no sé lo veis por ahí no lo veis por ahí pero tiene ganas de llover un solo otro día que tuve que poner los ventiladores pero que esto ha sido mucho cambio y quiero enseñar más o menos como voy mirar por aquí vamos anillando lo veo no pichón citó no vamos pichones de 5 mira el tabaco 5 en esta ocasión saca 2 lo mismo como éste mira vamos a sacar los paritos fuera tiene unos cuantos y luego no tiene unos cuantos hay que anillarlo ya mismo está igual ésta lo ve está acaban de nacer ahora mismo mira los buchecillos como lo tiene lo ves está vacío por ejemplo no lado de comer es bueno que lo saquemos yo cuando le pongo de comer siempre lo saco mira este por aquí esta es la primera vez que saca esta es la primera postura 4 lo ves muy delgadillo y que tiren como vuelo bueno tienen todo más o menos comida este por ahí mira esta por ejemplo tiene unos niales guau esta da unos pepinos de pájaros estos son amarillos o blancos mira blanco no los dientes bueno es buenos 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 buenísimos no buenos buenísimos mirarte por aquí está cargadito de pichones está todo 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 mira lo vea acaban de nacer ahora mismo está ahora mismo que estamos a todos mirar acordáis de la parejita que nunca había visto que es lo que nunca había visto acordáis de esta que era le he puesto otros dos niños aquí está los pichoncito ya nos quiero mira mira esto está pasando bola mira mira que amarillo a la blanca guau mira 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 el lomo que tiene venga venga no te voy a molestar 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 no parte no parte no te suicides hombre eres muy joven no porque pego un zarpadazo y se me revienta contra el suelo mira y estos son los hermanastros de tres días de distinto tres días se llevan no tres si no cuatro días los hermanastros lo ve están cagando están anillados los hermanastros increíble yo lo nunca he visto pero que lo mejor de todo que cada uno está haciendo un nido ahí atrás vamos a ponerlo aquí mira cuánto hay desde nacieron el día 30 no los ser día 30 estos días 3 se llevan cuatro días 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 hay entre este y este 8 madre mía mira esta madre sola porque por el macho empezó a tirarlo 3 aquí este tiene un punto no esta por aquí pero esta tiene uno por lo que te vuelvo a decir esta tiene uno del día 9 pues ahora tengo que buscar una del día 9 y aprovechar por ejemplo esta no porque esta tiene rola blanca esta tiene rola blanca entonces que tiene cuadrado tiene rola blanca rola blanca esta ni la ha visto esta es que ni la ha visto a ver mira este es del día 12 pero es que es lo mejor que del día 12 está mejor que ha alimentado que este y lo ves esto tiene uno pues para aprovechar la niña que hago este lo echamos aquí lo veo no además se le ve que está más blanco lo veo no puede que esté malo poner los hongos estos están sanos esto lo pongo aquí ahora le pongo que tenía uno ni los anillos ni nada este es más blanco este tiene toda la pinta de que va a cascarle mira lo ves ahí tiene el hermano que es lo que te vuelvo a decir para uno yo no desperdicio la niña aquí y otra va a poner y aquí es la primera puesta es de esto pero yo por el es la primera loco no la primera puesta pongo aquí aprovecho y le meto 5 se le ve que están ahí y que aguante el que puede ha abandonado entre menos entre menos es más ahí lo están llevando a la tienda ahora lo cogeré y bueno seguimos bueno seguimos lleno de pichones lleno de pichones mira 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 que marfiles mira que amarillo la blanca marfiles ahora os voy a enseñar los amarillos los rojos los blancos mira mira que estanque estos eran marfiles 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 con el pigmento blanco que no funciona ya ya si ya lo veo yo que no funciona mirad mirad que no funciona pero bueno hagan lo que queráis decir lo que queráis y hagan lo que os de la gana mira como vamos por aquí por aquí que esta todo mira este esta voy a hacer un tipito porque si no no cae por video eh a ver cual está dando de comer allí que este tiene cuatro vamos para afuera más pichones vengámonos para afuera vámonos amarillo a la blanca más pichones amarillo a la blanca mirad que amarillo a la blanca mirad que pichon de cuatro impresionante eso tiene más pichones más pichones porque no si no no voy a acabar video me va a hacer video larguísimo más pichones por ahí este cuántos tiene a ver pues mira este le queda uno 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 es lo que vuelve uno esta tiene por aquí dos esta por aquí esta está naciendo esta tiene dos esta tiene cinco ya está de rojo la blanca ¿por qué? porque los rojos la amarillo quieren que los rojos la verdad mira los rojitos la blanca lo ves he comido uno ese no comido que le doy un repadito y que coman todo y continuamos mañana seguiré anillando porque tengo que seguir bueno por aquí está todo lleno de pichones también no os creáis que no os lo enseño porque no os quiere es que si no no acaba el video venga vamos vamos a darle de comer mira que pedazo de hembra de amarillo la blanca de arroba la blanca a ver yo miradlo ya que está todo esto está ahí tiene el buchecito lleno no hay que como que coman y un huevo que se ponga un poco a donde quiera un huevo mira que pichones están saliendo ya mira mira que estos son plásticos mira que espacina bueno lo que he hecho la bola aérea que ya lo veréis en breve toma esto esto lo aquí que están anillados esto está poniendo esto ha nacido esto ha nacido esto ha nacido que no me molesta más mira 5 5 y a ver pues menos estos son que le han cortado las colas mira que calidad mira 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 que calidad mira 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 que amarillo ese de ahí no del fondo pero ese de ahí cuando coge ese pigmento me lo voy a decir usted a mí y porque no había visto lo que ha sortado aquí ahora me lo voy a enseñar también 10 minutos de vídeo es que es normal es que es normal vamos a ver esto es más es que está todo lleno mira este por aquí este por aquí mira 5 clásico y esto por aquí te lo voy a enseñar ya que estamos uno con la colita corta ¿dónde están? ese mira ya está adaptado ya está adaptado ahora lo cojo ahora lo cojo tranquilo con los vídeos y esto por aquí que está todo cargado esto está cargadísimo ya están cogiendo el color ya lo veréis que ya empezó la muda por fin señores espero que os guste el vídeo ya sabéis el código descuento código descuento madre 12% directo directo a partir de mañana 5 a las 12 cogete enganchate y tirale y os veo con esto por aquí muchísimas gracias y hasta otra en los canarios hasta otra en YouTube un saludo del próximo vídeo hasta luego